Así es, es la tercera jornada, es el cierre de Robotic. Nosotros venimos trabajando con el nivel inicial desde hace años, desde que se implementó el piloto de tablet. No sé si ustedes se acuerdan, tuvimos las primeras sensibilizaciones en lo que fue robótica educativa ya hace dos años. Y hoy poder estar hablando de la robótica ya como algo concreto, desde lo que es el entramado de la educación emocional, la programación, la inteligencia artificial, el Big Data, todas estas palabras tan raras y que por fin van a llegar a ser parte de lo que es el diseño curricular y ese entramado. No como disciplinas estancos, sino como herramientas que le permitan al docente trabajarlas de maneras transversales en los diferentes proyectos. Y la verdad que el nivel, las maestras del nivel inicial son sinceramente un público totalmente abierto, donde uno, te digo, en la trayectoria de mis más de 25 años en lo que es tecnología educativa y capacitación y formación docente. Siempre el nivel inicial es un nivel que da muchísimas satisfacciones, donde uno ve los resultados más rápidos, porque las docentes son permeables y se adaptan a estos cambios y a estos nuevos diseños. Y yo creo que tiene mucho que ver con lo lúdico, con que el juego atraviesa mucho de lo que ellas hacen. Y sinceramente esperamos ver pronto los primeros resultados, si bien estas son jornadas de sensibilización, ya el año que viene con estancias más concretas dentro de los NEMES. ¿Cuáles son las distancias que siguen ahora a nivel inicial y cuáles son las distancias de capacitación que sigan para llegar a esos logros que siguen? Y, mirá, cuando se pensó Robotic, no se pensaba en la aprobación de la ley. Hasta hoy tenemos ya una ley y tenemos algo concreto. Así que lo que nos queda ahora es la implementación real de la ley de educación disruptiva, donde vamos a ver concretamente el trabajo en el territorio. A ver, esto no va a llegar a algo que cayó de algún lado. No, tiene un sentido, tiene un porqué, van a saber, porque este es el segundo año que se trabaja en la sensibilización o este año obviamente que redolamos un poco más e incorporamos más conceptos de electrónica y programación para profundizar, porque hay muchas maestras que ya han participado. El concepto de conectividad en la persona de ustedes, de cada uno de ustedes, adquiere otra dimensión. Por ahí, en el ámbito de este workshop, tiene mucho que ver con una herramienta tecnológica. Pero en el proyecto del nivel inicial de la provincia de Misiones, la conectividad y la conexión y la articulación tiene que ver con algo mucho más amplio y mucho más profundo, porque ustedes saben que son el eslabón fundamental para conectar el mundo de la familia con el mundo de la escuela, con el mundo de la vida. Son un eslabón fundamental para conectar esas primeras vivencias de educación sistemáticas de nuestros hijos con el resto del sistema educativo y este gran desafío que tenemos de trabajar en un conjunto, articulados y conectados, independientemente del nivel de que se trate, si es nivel inicial, si es primaria, si es secundaria, tiene que haber una conexión fundamental que tiene que ver con el presente y el futuro de nuestros niños. Me preguntaba Daniela cuántos niños hay en el sistema educativo en el nivel inicial y estamos entre los 40.000 aproximadamente y estamos ahí, ahí, chicas, a un pasito de concretar el 100% de la cobertura de nivel inicial en salita de 4, en salita de 5 ya está, y en salita de 4 nos falta poquitísimo que esperamos completar este año. ¿Y el mundo real qué nos dice? Que nosotros debemos estimular el crecimiento y el desarrollo de nuestros niños en la creatividad desde el momento que nacen. Yo tengo 47 años, todos los días se puede crear, pero cuanto más grandecitos sos, menos posibilidad de crear tenés. Y es lógico, ley de la vida, nuestra expectativa de vida en la provincia de México era por los 85 años. Yo tengo 47, me quedan 23. Para poder crear, para poder crear. Los niños que están con ustedes, de 2, de 3 años, yo digo 2 años, ¿sabe por qué? Porque hay muchos jardines, maternales, guarderías, que también debemos caminar hacia esos lugares. Tienen 80 años para crear. ¿Y saben quiénes son los responsables de darle la libertad en la creatividad que va a ser la libertad en su vida? Ustedes, nosotros. No hay otro responsable. Nosotros estamos hoy viviendo en este mundo real. Vivimos nosotros. No vive otra persona. Vivimos nosotros. Y la creatividad. Yo siempre pongo el ejemplo de mi mamá. Mi mamá es jubilada, es docente. Y me acuerdo que cuando éramos chiquititos, por ejemplo, mi hermano en el medio, que era un poquito más terrible de todos, que hacía alguna cosita con su cuerpo, se ponía una cosita en la espalda o algo así, se decía, bueno, Superman. Superman, Superman, y decía... Y nosotros, lo aplaudimos. Mi mamá lo aplaudía. Mi mamá lo aplaudía. Es que es lindo. Era gracioso. Era creativo. Claro que era creativo. Claro que era creativo. Ahora cuando yo decía, che, cuando vos te vas a la escuela y vos estás escribiendo en el pizarrón y un chico se levanta y te dice, Superman, ¿vos qué haces? ¡Pum! Le tirás con el puntero. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? La creatividad de ese chico la hemos reprimido. ¿Por qué? Eso es no. Porque hay una normativa que cumplir en una clase donde debemos estar quieto, calladito, escuchando, mirando. Lo que no quiero decir que eso se tenga que trasredir. Pero sí que hay actitudes de creatividad que las debemos aceptar y que las debemos entender. ¿Sí? Entonces, vamos a un mundo creativo porque debe ser el mundo creativo el que impede para adelante. No me veo viviendo en un mundo sin creatividad. No hay ninguna chance, ninguna posibilidad de que nosotros no tengamos la usina generadora de ideas. Y esa usina generadora de ideas la tienen ustedes todos los días en sus manos, en su plaza.